hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y hoy voy a comenzar a hablarte de lo que es una gran novela de verdad titulada la traición y es que hay una persona que yo sigo en twitter y él comparte una información que es muy interesante sobre pedro telechea el militar que defenestró a targele y sami y él cuenta cómo tarek lleva a pedro telechea lo ubica allí y después pedro telechea comete traición entonces los informantes de esta persona que yo sigo en twitter aseguran que todos se dio en el contexto y en el escenario que les voy a plantear el día de hoy por eso quédense conmigo y esto lo dijo las verdades de eliazar lo repito una información según él verás yo confío en eliazar así que vamos a hablar de qué de qué plantea eliazar de lo que ocurrió de cómo se dio la traición de pedro telechea comienza diciendo importante quién explotó a tarek pedro telechea el militar que defenestró a tarek a continuación les relato la historia contada por una de mis mejores fuentes telechea era una de las fichas de tarek lo puso en pedevesa y le robó el coroto ustedes saben que normalmente la traición se da cuando menos se espera y a veces con las personas que uno menos espera telechea es un militar bastante mediocre intelectualmente hablando pero muy hábil para moverse detrás del poder cuando llegó a pedevesa gracias a tarek el aisami telechea se percató que había un hueco fiscal gigantesco que habían facturas sin pagar y millones de dólares perdidos según esto el informante de eliazar le dice que este tipo llegó vio los libros de contabilidad no le cuadraron las cosas y que hizo después con la información bueno este personaje al ver el robo en lugar de reportárselo a su jefe inmediato que era tarde que le y sami se lo empezó a reportar directamente a nicolás maduro con quien comenzó a cultivar una gran amistad le hizo llegar pruebas del robo que había y por supuesto tenían que ver con tarek con jugbel roba y con las muñecas de pedevesa bien hasta ahí vamos entendiendo todo este contexto el sapo salta la línea regular la línea de mando que como militar sabe que no debería haberla saltado pero si él salta y busca congraciarse con nicolás al paso del tiempo tarek el aisami empezó a sospechar de que telechea estaba conspirando en su contra y por eso le ordenó a jugbel roba que le sembrara una de sus muñecas una de las prostitutas que trabajaban dentro de ese círculo de las muñecas de pedevesa para que se acostara con telechea y lo sembrara o sembrara significa que le pusiera micrófonos ok la mujer empezó a salir con el militar con el objetivo de sacar la información pero algo pasó cuando estaban en un hotel la chica se pone nerviosa y le confesó a telechea que jude belroa le había pagado para que ella le sembrara micrófonos qué pasó viene la reacción telechea molesto va a donde del si rodríguez y le cuenta todo ella le dice que hay que hablar urgente con cilia con cilia flores la primera cómplice para decidir algún plan de acción bien cilia que adoraba a tarek le isami pero los rodríguez desde hace tiempo tenían un proceso de envenenamiento por eso cuando cilia se entera de la noticia le dice a telechea y a del si que hay que hablar con maduro porque esa fue la gota que rebasó el vaso y que no se puede tolerar más bien eso es lo que está diciendo lo repito el informante de eliazar suena a novela narco pero lo es vivimos en un narco estado mañana le relato la segunda parte de la historia vamos a estar pendiente mañana de esa segunda parte que nos va a traer eliazar ok bueno según eliazar todo esto se da en el conocimiento de la olla y de todo esto se da precisamente porque telechea suelta la lengua yo sigo creyendo en mi opinión personal la de filósofo 777 que esto no es la razón por la cual tumbaron a tarek yo sigo creyendo que todo tiene que ver con lo que yo les mostré a ustedes en el vídeo el secreto revelado que son las intenciones que tenía tarek le isami de darle un golpe de estado a nicolás maduro en el vídeo el secreto revelado te explico el por qué así que no te quedes con esa si todavía no sabes vea el vídeo el secreto revelado te lo voy a dejar en la última plantilla de este de este vídeo para que lo veas ok te lo voy a dejar durante todo este mes de abril allí en el final en la plantilla finales ahí te va a aparecer ya en mayo lo quito pero entonces así que aprovecho de ver ese vídeo hoy mismo si no búsquelo en la parrilla si pasó el mes de abril y llegamos a mayo este búsquelo en la parrilla el secreto revelado para que sepas si quieres saber qué es lo que tenemos nosotros de información de por qué se dio este esta caída de tarek le isami que no tiene nada que ver que la excusa fue sacarlo por la corrupción que había pero la razón era otra lo que bueno mañana continuamos con la segunda parte de estas verdades del yazar de esta novela llamada la traición no sé cómo se llamará la de mañana pero de todas maneras estén pendientes suscríbanse al canal si no lo han hecho regálame un like como siempre recuerden que los quiero mucho y no olvides por favor no olvides visitar la página web de autodidactamillonarios.com autodidactamillonarios.com es la solución si tú realmente deseas cambiar tu economía y tener ingresos extra desde tu casa allá te espero bendiciones y y y y y y y